México tiene las elecciones más caras del mundo, este es un argumento que ha venido manifestando el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y también los miembros de su partido Morena. Pero qué tipos de cambios podríamos hacer, cómo podemos tener un sistema electoral quizás más barato pero que siga teniendo las garantías que tenemos. Bueno, hoy vamos a conversar con Benito Nacid, él es consejero del Instituto Nacional Electoral del INE. Gracias Benito por estar con nosotros aquí en la entrevista. Muy buenas noches. Benito, sí tenemos una democracia muy cara, eso lo sabemos. ¿Es el precio que estamos pagando el costo normal por una democracia que tenga las garantías que tenemos? Bueno, tenemos una democracia que realmente cuesta porque muchas de las cosas que en otros países no forman parte del gasto electoral, por así decirlo, de organización de las elecciones, como por ejemplo el mantenimiento de un registro federal de electores. En otros países esa función la realiza por ejemplo el Ministerio del Interior en los países europeos y ellos expiden un documento de identidad y nada más pasan la lista del registro para que la autoridad electoral elabore la lista de votantes. En México el INE hace todo, emite la credencial... ¿Y tiene que hacerlo? No necesariamente, pero históricamente no había quien lo hiciera en su momento y hoy en día ha desarrollado la infraestructura para expedir anualmente 15 millones de credenciales y la credencial para votar es el documento de identificación que utilizan todos los mexicanos. Benito, hemos visto a lo largo de los años, yo recuerdo desde 1977, una serie de reformas electorales. Hay quien dice que necesitamos una nueva reforma electoral. ¿Es sensato que cada seis años tengamos reformas electorales o incluso con más frecuencia? Yo creo que es conveniente estar revisando la legislación electoral conforme la experiencia nos va diciendo que hay problemas que atender. Creo que la magnitud de las revisiones, sin embargo, tiene que ser acotada. No podemos estar empezando de nuevo cada cierto tiempo, pero sí es necesario revisar y corregir lo que no funciona. Hay algunos países, por ejemplo, como Panamá, donde hay un órgano ciudadano que es el encargado de hacer este trabajo y proponerle a los legisladores y a los partidos políticos estos ajustes. Ahora, el INE no propone estas reformas. El INE simple y sencillamente las acarta y las aplica, ¿no es así? Por supuesto. Hacemos, pero hacemos un libro blanco siempre al concluir un proceso electoral y se lo enviamos a los legisladores para contribuir a la discusión sobre los temas en el poder legislativo que pueden atacarse con una reforma electoral. En la última reforma electoral se pidió al INE, se dejó de tener un IFE, un Instituto Federal, ahora tenemos un Instituto Nacional, y de alguna manera se le dieron responsabilidades en las elecciones locales que para que los gobernadores no manipularan las elecciones locales. ¿Funcionó para eso esta reforma? Bueno, ha funcionado, pues, desde varios puntos de vista, diría yo. En primer lugar, hemos tenido el periodo de mayor alternancia, desde que se aprobó esa reforma hasta hoy en día, en elecciones de gobernador y en elecciones locales. No necesariamente es resultado de la reforma, pero sí coincide con esa reforma y habla también de la independencia en la organización de las elecciones y por otro lado en los cambios, en las preferencias de los votantes y en su actitud hacia los partidos políticos. Se habla ahora de eliminar las OPLES. ¿Qué son las OPLES y qué opinas de esta propuesta de eliminarlas? Los OPLES, que son organismos públicos, locales, electorales, son las autoridades electorales de cada Estado. Son los encargados de aplicar las leyes electorales de cada Estado. Y realizan funciones en la organización de las elecciones locales junto con el INE. Y, además, tienen otras funciones como las de organizar los esquemas de participación ciudadana distintas a las elecciones, como consultas, referéndums, revocación de mandato. Algunos Estados tienen esa figura. Y se ha propuesto desaparecerlos. Y lo que en el INE hemos dicho, y yo pienso, es que no son un mero apéndice que puedes simplemente extirpar. ¿Sin que haya consecuencias? Sin que haya consecuencias. Son órganos que realizan funciones muy importantes y que, si quieres prescindir de ello, tienes que cambiar muchísimas cosas al mismo tiempo. Benito, el Presidente de la República constantemente cuestiona al INE y a otras organizaciones autónomas. Dice que son muy caras, que son refugio de neoliberales, neoporfiristas y demás. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es realmente el INE una institución que vale la pena? ¿Y no es mejor hacer consultas como las hace el Presidente de, pues, a mano alzada o hacer una consulta en la que él ponga las casillas donde quiere ponerlas? Desde luego que no. El INE, ante CIFE, fue resultado de grandes acuerdos que se construyeron entre, en aquel entonces, el Partido del Poder, que era el PRI, y la oposición. Y parte de esos acuerdos fue construir un órgano constitucional autónomo que pudiera operar con estándares de administración electoral elevados, ¿sí? Altos internacionalmente. Tenemos uno de los padrones más confiables del mundo, diría yo, por la cobertura del padrón electoral, por la actualización de nuestro padrón electoral, por ejemplo. Y eso fue una decisión que se tomó desde la década de los noventas, de invertir y desarrollar estos instrumentos que son instrumentos modernos, confiables, con elevados estándares. Eso fue... creo que no podemos sacrificar eso. Pero eso no quiere decir que no puedan encontrarse áreas de oportunidad para hacer las cosas a un costo más bajo. Pero eso no puede ser resultado de una, pues, decisión irreflexiva, sino tiene que ser resultado de estudios cuidadosos de qué áreas pueden hacerse más cosas con menos recursos. Dices que todos los... después de cada proceso electoral hay un libro blanco con propuestas. ¿Cuáles son las propuestas o lo que ha surgido de este libro blanco que tú avalarías? Si tú fueras legislador, por ejemplo, ¿qué elementos tomarías para hacer una reforma electoral? Muy bien. Aún no lo presentamos. Seguimos preparando el libro blanco de la elección. Pero tú ya tienes bastante experiencia. Sí, el 18. ¿Cuál sería tu posición? Mira, hay áreas a revisar. Por ejemplo, en el... Todos los estados se han ido moviendo a un sistema de... Un calendario electoral que concentra las elecciones... Que hace que coincidan las elecciones federales con las elecciones locales. Esto es sensato, ahorra dinero, ¿no? En principio sí, pero genera muchas complicaciones al momento de instalar las casillas. Las elecciones federales hacen todavía mucho más necesarios a los OPLES porque en una elección como la que vamos a tener, por ejemplo, en el 21, va a haber elecciones federales y elecciones locales concurrentes con la federal en 32 estados. En los 32 estados. Eso quiere decir que en algunos estados tendremos, además de la elección de diputados, tres elecciones adicionales y eso hace que el escrutinio y cómputo que realizan los funcionarios de casilla, que son nuestros vecinos, se vuelva más complicado. Yo creo que una de las áreas que debemos revisar es cómo hacer ese trabajo de los funcionarios de casilla más sencillo, que dure menos tiempo y que, sin sacrificar, por supuesto, la certeza. Creo que los OPLES tienen una capacidad instalada que está desaprovechada. Mi siguiente iniciativa sería cómo podemos aprovechar más a los OPLES, que hacen funciones importantes, pero que creo que podrían hacer más si flexibilizáramos lo que dice la ley y permitiéramos que el INE delegara cosas a los OPLES que actualmente están concentradas en el INE. Con el afán de hacer coincidir los calendarios electorales, de hecho, en la votación para gobernador de Baja California del año pasado, se determinó desde el principio que el periodo de gobierno sería de dos años. Sin embargo, estamos viendo ahora que se está modificando esto. ¿Qué opinas? Desde mi punto de vista, lo que hizo la legislatura del Estado de Baja California es inconstitucional. Ampliar el plazo de dos años a cinco años. No puede hacer eso y beneficiar al gobernador electo. ¿Y eso no sería una cosa que determinara el tribunal electoral, verdad? No es un tema electoral. Creo que eso será materia de revisión judicial o jurisdiccional, pero quien está a cargo de hacerlo en este caso sería la Suprema Corte de Justicia. ¿Tenemos alguna forma de que el INE pueda recuperar, digamos, este prestigio que llegó a tener? ¿Tú piensas que ha perdido prestigio con los ataques políticos que ha resentido a lo largo de los años? Pues seguimos regularmente las encuestas y la verdad es que después de la organización del proceso electoral del 2018, particularmente de la elección presidencial, el INE ha recuperado niveles de confianza que no había visto desde principios del año 2000. Creo que eso refleja que la confianza de las personas, de los ciudadanos en las instituciones electorales en buena medida está relacionada con la alternancia, la competitividad y cada vez que tenemos alternancia, la confianza en las instituciones electorales mejor. Se ha hablado de la posibilidad de reducir el número de consejeros del INE. ¿Tú consideras que esto es bueno o es malo? ¿Qué opinas? Creo que si se quiere hacer eso, tienen que también modificarse otras cosas, ¿sí? Porque el INE está diseñado para funcionar con 11 consejeros electorales, con su sistema tan complejo de comisiones. Creo que si se quiere reducir el número de consejeros, tendrá que buscarse también la manera de trasladar algunas funciones que se realizan y estén plenamente concentradas en el INE. Por ejemplo, en la materia de fiscalización, el INE tiene que fiscalizar, y ese trabajo lo hace una comisión de consejeros electorales, todas las elecciones del país, Sergio. Y creo que si quieres reducir el trabajo que se hace en el Consejo General del INE a través de sus comisiones, tendrás que trasladarlo a otro lado. Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por esta conversación. Gracias a ti por la oportunidad, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!